Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Este muchacho aquí, esta familia, es una madre soltera con un hijo discapacitado mental y en condiciones infrahumanas. La casa sigue en lo mismo. Lo que se logró hacer fue, el Estado, a todo eso yo, con el gobierno, mandaron una brigadita de comunales. Entre yo y eso, algún recurso, le hizo este bañito ahí, como se lo pudo hacer, y se le reparó la pared. Aquí yo entré en el 2020, para ayudar, hicimos la pared esta, hicimos unas cosas. Pero entonces, la contrainteligencia me dijo, no, que se le va de aquí, que el gobierno le va a ayudar. Mira, todavía están esperando la ayuda. Mira, el muchacho sigue con la cadena en el pie, sigue sin esa ventana, porque no le dio más vivienda. No sé qué hizo los materiales, no sé qué hizo el expediente a la directora de vivienda. El gobierno de Puerto Padre prometió ayuda a esta familia y nunca llegó. La directora de seguridad social prometió a este joven ayudarlo con una cama, ropa, alimentación y esto jamás se cumplió. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Veamos ahora el caso de una familia con cuatro niñas que no tienen donde vivir y están ocupando una escuela. Esto es hasta que la policía los saque a patadas, como ha hecho con otras familias en la misma situación. No tenemos nada, no tenemos casa. Y qué doloroso, señores, que unos niños cubanos te digan que no son felices porque no tienen zapatos, ropa, no tienen casa. Y tú y yo sabemos que esto no es un caso aislado, que esto le está pasando a todos los niños en la isla. Mira ahora aquí las condiciones en que vive un anciano desamparado por ese régimen. Señores, ¿ha convertido este parque en su casa? Señores, ¿dónde están las casas que ese régimen prometió para la familia en situación de pobreza extrema? ¿Cómo puede ser que se hagan llamar socialistas y desamparen a todo un pueblo cubano? A los ancianos, a los discapacitados, a los niños y permitan que vivan como animales. Y como si no bastara con todos estos problemas, Cuba está hundida en una mugre y una suciedad. En cada esquina hay un vertedero desbordado. Ya con salir a la calle, estás corriendo el riesgo de contagiarte con una enfermedad. Al lado de una garnicería, miren esto. Garnicería, mírala aquí, la garnicería. Mira las condiciones de esa garnicería, mira las condiciones de la garnicería esa. Mira el basurero aquí, en la misma esquina de la garnicería. Las ratas se den colar para adentro y comerse lo que haiga. Miren la cochinada que hay aquí, miren, en una iglesia, miren. La misma esquina de una iglesia. Miren eso. Habana vieja, miren esto. Mira donde hay un hombre sentado ahí. En todos lugares, en Cuba, la basura está así. En todas partes, la basura está así. Esto no es fácil, hermano. Abajo de la dictadura. Gracias, hermano. Libertad, hermano. Si alzas la voz para denunciar todas estas atrocidades, te amenazan, te multan y te llevan preso. Mira este caso de un joven que participó en las protestas del 11 de julio, como nos muestra la infinidad de multas que le han puesto. ¿Tú crees que esto sea posible, mi hermano? Mira esto, Cere. Mira esto, mi hermano. Ahora, mira el libro este, mira esto. Esto es un libro, mira esto. ¿Viste eso? Mira esto, que clase locura. ¿Verdad? Un libro, ¿verdad? ¿Verdad? Un libro, Cere. Mi hermano, mira esto, todas las multas que me han puesto a mí. Y las que he votado por la tasa del baño. Porque también he votado unas cuantas por la tasa del baño. Señores, este es el resultado de un sistema que no funciona y que nunca funcionó. Un sistema que se ha basado en promesas vacías, en mentiras y engaños. Y que tú nunca apoyaste, pero que te hicieron creer que sí. Mira aquí la forma magistral en que este joven te explica que tú no eres socialista. Y mucho menos comunista. Escúchame, pendejo. Tú no eres socialista. Sí, no eres socialista. Te mintieron. Tú lo único que eres es una buena persona a la cual le engañaron diciéndole que la única forma de beneficiar y eliminar la pobreza era robándole a los ricos. No eres socialista porque si no fuera tan caro importar, claramente importarías. Esa computadora que vale 300 dólares en Estados Unidos, la importarías porque no hay dinero para gastar y claramente elegirías el mejor precio. No eres socialista porque si el gobierno te dijera que le des la mitad de lo que ganas para poder eliminar la pobreza, no lo harías porque no confías en el gobierno. Si mañana viene una compañía estadounidense a ofrecer trabajo en el Ecuador, serías el primero en poner una carpeta. Si pudieras crear tu propia empresa para poder ofrecer empleo a los pobres, lo harías. Si pudieras cobrar el dinero que le das al IES, lo harías. Si pudieras reducir lo que le pagas al SRI, lo harías. Si pudieras gozar de la riqueza producto de tu propio esfuerzo, lo harías. Si Uber te cobra menos que los taxis amarillos, te vas con Uber. Tú no eres socialista, solo eres alguien a quien... Y con esto finalizamos la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme te quiero pedir que si te gustó el programa nos dejes un like y compartas la transmisión. Chao y nos vemos en una próxima emisión.